Cerca de 14 millones de pesos invirtió el Departamento de Salud de la Corporación Municipal de Castro en equipamientos para el Centro de Salud Familiar René Tapia. La inversión consideró adquisición de nuevos equipamientos en los servicios odontológicos y esterilización. La iniciativa permite entregar una mejor atención a los usuarios y contar con equipamiento de primer nivel para el funcionamiento del CESFAM.